¿Cómo confesar que soy otro cuando tú, cuando tú no estás? Que mi tiempo es un montón de necesidad y de soledad ¿Cómo pronunciar tu nombre sin mi piel a decir verdad? Necesito de tu amor que en realidad solamente sé decir Ven a mí, desde el fondo de mi alma te lo pido así Porque un día es demasiado para estar sin ti Ven a mí, yo te amo y te deseo Lady, lady, soy un eco repitiendo Que te quiero, que te quiero ¿Cómo confesar que soy otro? ¿Cómo confesar que soy otro cuando tú, cuando tú no estás? Que mi tiempo es un montón de necesidad y de soledad ¿Cómo pronunciar tu nombre sin mi piel a decir verdad? Necesito de tu amor que en realidad solamente sé decir Ven a mí, ven a mí, desde el fondo de mi alma te lo pido así Porque un día es demasiado para estar sin ti Ven a mí, yo te amo y te deseo Lady, lady, soy un eco repitiendo Que te quiero, que te quiero Ven a mí, desde el fondo de mi alma te lo pido así Porque un día es demasiado para estar sin ti Ven a mí, yo te amo y te deseo Lady, lady, soy un eco repitiendo Que te quiero, que te quiero Y vuelve a mí ¡Vuelve! Por favor isesse de mi piel a mí Gracias por ver el video.